Si sabemos que Dios es nuestro Padre, es por ti Jesús, tú nos lo revelaste. Si podemos gozar de la dicha de ser sus hijos, es por esa cruz en la que te entregaste, a los brazos del Padre, tú nos llevaste. Gracias por revelarnos su amado rostro, gracias por mostrarnos cuánto nos ama. Gracias por revelarnos su amado rostro, gracias por mostrarnos cuánto nos ama. Tú nos enseñaste que nunca nos abandona, estamos seguros en el hueco de su mano. De todo peligro, Él nos protege, no hay ningún mal que pueda vencernos. Gracias por revelarnos su amado rostro, gracias por mostrarnos cuánto nos ama. Gracias por revelarnos su amado rostro, gracias por mostrarnos cuánto nos ama. Gracias por mostrarnos cuánto nos ama. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias.